Dice, sea g, ya vienen las curvas, 0 más infinito de r, o sea que el dominio de 0 más infinito. La función definida por g de x igual a logaritmo neperiano de x, con valor absoluto por fuera. Dice, esboza el recinto limitado por la gráfica de g y la recta y igual a 1. Calcula los puntos de corte y descalcula el área del recinto anterior. ¿Qué? Habrá que dibujar logaritmo neperiano de x, luego valor absoluto logaritmo neperiano de x. Y, bueno, primero voy a calcular logaritmo neperiano de x igual a 0. ¿Cómo calculo eso? Pues así. x igual a 1. Pero por logaritmo neperiano de 1 es 0. Entonces logaritmo neperiano es una cosa así. Vamos a dibujarlo. Cuando x vale 1 y vale 0. Es decir, que corta aquí. Él acabo de dibujar antes en el ejercicio de antes. Una cosa así. Entonces, si me piden el valor absoluto, en la parte negativa, que es esta, es decir, cuando x es menor que 1, me va a quedar una cosa así. El valor absoluto es darle la vuelta. Cuando es negativo, es positivo. ¿Vale? O, si quiere, la definimos como una función a trozo, mucho mejor. g de x sería, menos logaritmo neperiano de x. Si x es menor que 1, y si x es mayor que 1, es logaritmo neperiano de x. O sea, se le cambia el signo cuando es negativa. ¿Vale? Y ahora me piden que calcule los puntos de corte con la recta igual a 1. ¿Vale? Igual a 1 sería por aquí. Y calcule el área del recinto. Que el área sería esta. ¿Vale? Ese área va a tener dos trozos. Pero primero voy a calcular los puntos de corte. Primero tengo que calcular el punto de corte este. Este es cuando menos logaritmo neperiano de x es igual a 1. ¿Vale? Este trozo es menos logaritmo neperiano de x. Esto es logaritmo neperiano de x. Y esto es menos logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues ya haría esto. Logaritmo neperiano de x igual a menos 1. E elevado al logaritmo neperiano de x igual a e elevado a menos 1. Y queda que x es elevado a menos 1. O sea, que este punto donde corta es elevado a menos 1. ¿Eh? ¿Dónde corta este? Y ahora tengo que calcular esto. Que es el otro trozo. Es cuando logaritmo neperiano de x igual a 1. Que este sale más directo. E elevado al logaritmo neperiano de x igual a e elevado a 1. x igual a e. Este punto es ese. Entonces, ¿cómo calculo la área es? Pues tengo que calcular este trocito por un lado y este trocito por otro. Pues yo lo haría así. Sería la integral de e elevado a menos 1 hasta 1 de la función que está arriba que es 1 menos la otra función que es menos logaritmo neperiano de x. E sería un trozo y el otro trozo sería desde 1 hasta e, de 1, que es la que hay arriba, menos la que hay abajo que es logaritmo neperiano de x. Sí, un poco. Gracias. 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 ¿Qué? Vamos, para calcular un área hay que restar el área de la de arriba menos la de abajo. La función de arriba es igual a 1. ¿Vale? Pues está la función de arriba menos la función de abajo. Bueno, tú has visto la f de x menos e de x, donde f de x siempre la que pasa por arriba. ¿Y cómo calcula este caso? Tengo que calcular este caso menos este de aquí abajo. Entonces de aquí. Tengo que hacer una virguería. Vamos a ver, truquillos que yo hago para intentar que no sea tan difícil. este que hay. El Dx me sé a poner. ¿Cómo? Dx. Yo sí, que hay que ponerlo Pero yo soy así de su Ponlo tú Te me ha quitado punto, ponlo tú Habrá que hacer la integral del logaritmo neperiano ¿Vale? ¿La hago? De la integral de 1 Que todavía este integral no lo ha hecho ¿Borro? ¿Puedo borrar esto? La gráfica es lo más importante ¿Yigo? ¿Qué le hizo Humberto la otra? ¿Tiene un momento? Humberto la otra? ¿Tiene un momento? ¿Ya? ¿Y las ecuaciones no? ¿Y qué? Todavía no lo ha terminado Tenemos que hacer la integral Del logaritmo neperiano de X ¿Cómo mola la integral? ¿Cómo mola hacerla? ¿Qué se os ocurre? Por parte El que parte y reparte Lleva la mejor parte Una parte sería 1 Esto sería U por V Sería X por logaritmo neperiano de X Menos la integral de V Diferencial de U Que sería X por 1 partido de X Que es 1 Y la integral de 1 es X Si queréis podéis poner X por Logaritmo neperiano de X Menos 1 ¿Vale? No sé cuál No sé cuál os viene mejor Pero bueno Entonces yo ya puedo ir escribiendo esto aquí Sería X D elevado a menos 1 Hasta 1 Más Es que siendo inteligente Es mejor ponerla así Se diréis por qué Uy Porque esta X Se me va con esta X Está restando No puedo separar Hay que ser Bueno Pero Que hacer las cosas bien Pero si encuentro algún truquillo Pues Entonces al final Sería Realmente X Por logaritmo neperiano de X De E elevado a menos 1 Hasta 1 Espérate Aquí ya hemos fastidiado Porque aquí no Aquí es menos Aquí si puedo hacer X menos X es 0 Pero aquí no Pues nada Entonces nada Hago X X más X Hago 2X Si te fastidia pero mucho Menos logaritmo neperiano de X De 1 hasta X Y ahora viene lo que sustituimos Vamos a ver Si sustituyo el 1 Me queda 1 por logaritmo neperiano de 1 Es 0 Menos Elevado a menos 1 Por logaritmo neperiano de elevado a menos 1 Que es menos 1 Sería Menos G elevado a menos 1 O sea Más G elevado a menos 1 Toma ya Si no lo veis lo voy a tener que escribir Vamos a ver Sustituyo el 1 Y te queda 1 por logaritmo neperiano de 1 ¿Vale? Y ahora sustituyo Elevado a menos 1 Menos Elevado a menos 1 Por logaritmo neperiano De elevado a menos 1 ¿Vale? Lo dejo Y ahora luego hago la cuenta Y aquí quedaría Más 2E Menos logaritmo neperiano de E Menos 2 por 1 Más logaritmo neperiano de 1 ¿Vale? ¿Qué pasa? Sí, sí Y ahora logaritmo neperiano de 1 es 0 Esto queda 0 Menos Logaritmo neperiano de elevado a menos 1 Es menos 1 Con el menos este es más Más elevado a menos 1 Más 2E Menos logaritmo neperiano de E Que es 1 Menos 2 más 0 Lo que de E Eso es que me da igual Esto a mí me da igual lo que de ¿Vale? Me da igual lo que de Llegando ahí ya Que de un número O de otro número Me da igual Más elevado a menos 1 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 Más elevado a menos 1